Pues porque Montserrat, su esposa, está por dar a luz a su primer hijo. Ese niño no es de Alejandro. Sí lo es, María. Estoy completamente seguro. Aquí lo que cuenta, padre, es que Alejandro está seguro que es del otro. Híjole, ahora sí te la echaste larga, pero qué bueno que ya regresaste. Gracias. Bienvenido, Alejandro. Gracias, amiga. Mira, se trajo un artista de cine. Soy yo, domingo. Jesús, muchacha, pero, pero pues, qué guapísima que te ves. Sí, hasta pareces otra. Gracias. María, ya quítate esos zapatos, te vas a volver a caer. Lleven las manos a la dirección. Ya casi me ha costumbrado los zapatos. No, ¿verdad es? No, pues, la hacienda camina muy bien. No hemos tenido ningún problema seguro. Qué bueno. Acompáñame. Alejandro, te voy a preparar una comida riquísima para festejar, pues, que ya llegaste. Gracias, gracias. Pero antes, ayúdame a desempacar, por favor. Sí, sí, ahorita mismo me encargo de eso, ¿eh? Este, Alejandro, José, María y tú van a dormir en la misma habitación. Te cuento, amiga. Acomoda toda la ropa en mi recámara. Sí. Voy a darme un baño y luego vengo a revisar los perros. Sí, ahí está todo. Gracias. Permiso. Pasa. Pasa. Mi vida, antes de que regresaras a la hacienda fui a verte. María me dijo que no querías hablar conmigo y que le dijiste que si yo quería un apellido para mi hijo se lo pidiera a José Luis Álvarez. Me sentí tan humillada, Alejandro. Pero después Rosario habló con Víctor y él le dijo que tú habías estado esperándome. Yo ya no sé a quién creerle. Le juro por la memoria de mi papá que te amo, que eres el hombre de mi vida. Y si al principio tuve el impulso de abandonarte, tú sabes muy bien por qué fue. Creí que tú habías planeado con mamá todas esas cosas horribles que me separaron de José Luis. Me casé contigo sin amor, es cierto. Pero después aprendí a quererte. El amor no se puede fingir, Alejandro. Y aunque fue solo por muy poco tiempo, creo que te demostré lo mucho que te amo. No puedes no haberte dado cuenta. Y entiendo tu rencor. Por eso necesitamos hablar. No podemos permitir que nuestro amor se convierta en odio. Necesito que vuelvas a creer en mí. Que me digas que aún me amas. No te niegues, por favor. No hagas que me arrepienta de haberte abierto mi corazón en esta carta. María. ¿No sabes en qué maleta está guardado mi lastrillo? Sí, lo metí en la suya. En la mía. Gracias. 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 Padre, me espantó. ¿Qué se está quemando, muchacha? Una servilleta. Ya sabe cómo es de distraída Dominga. Siempre deja las cosas pegadas a la lumbre. Sabes, aunque no lo creas, me alegra mucho verte. ¿De veras? Sí, sí, sí. Porque eso significa que Alejandro también está de regreso. Yo sabía que mi muchacho iba a volver por estas fechas. Y no me equivoqué. No entiendo por qué lo dice, padre. Pues porque Montserrat, su esposa, está por dar a luz a su primer hijo. Ese niño no es de Alejandro. Sí lo es, María. Estoy completamente seguro. Aquí lo que cuenta, padre, es que Alejandro está seguro que es del otro. José Luis Álvarez. Alejandro todavía no está seguro de nada. Por algo está aquí. Mira, muchachita, yo te recomiendo que no te sientas demasiado segura. Porque en cuanto Alejandro compruebe que esa criatura es suya, tú vas a salir de su vida para siempre. Y no vas a poder hacer nada para evitarlo. Con tu permiso. Ya acomodé las maletas en el cuarto. ¿Qué te parece? Me encanta. Tu mamá hizo un muy buen trabajo, ¿eh? Cometió que iba a decorar la casa mientras estábamos en la luna de miel y... Mira, lo hizo muy bien. Ella siempre ha tenido muy buen gusto. Bueno, al rato le tenemos que llamar y darle las gracias, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa, mi amor? Es que me pare un poco triste que mi papá no quiera estar aquí. Bueno, hay que darle tiempo. Yo no tengo tiempo, José Luis. Angélica, por favor, no hables así. ¿En qué habíamos quedado? O sea, el médico dijo que no ibas a estar aquí por mucho tiempo. Y mira, aquí estábamos juntos. Sí, cierto. Así va a ser por muchos años. Sí, y te lo debo a ti. Tengo muchas ganas de vivir. No quiero que nuestra felicidad se termine nunca. Bueno, y llévame a conocer el resto de la casa, ¿no? ¿Algún lugar en especial? Nuestra recámara. ¿Qué pasa? No quiero que nuestra felicidad se entregaré en el alma Para curar tu dolor Si vas en caída libre O te sientes derrotada No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!